bendiciones en esta preciosa hora hombre de impacto quiero compartir con ustedes una corta porción de la palabra del señor que se encuentra en el libro de Josué capítulo uno versículo dos que dice de la siguiente manera y solamente se lo voy a parafrasear ok quiero hablar con el tema solo los valientes entran en el versículo dos hombre de impacto Dios llama a Josué y le dice levántate y si le dice levántate es porque estaba en una posición acostado acomodado quizás acongojado por la muerte de de Moisés Dios le dice a Josué sal del acomodo y levántate a la conquista de lo que Dios le había encomendado a Josué era entrar el pueblo a la tierra prometida esa era la labor de Josué la labor de Moisés era traer el pueblo en éxodo capítulo tres versículo diez dice traer el pueblo hasta la frontera de Canaán el trabajo de Josué era introducir el pueblo a la tierra prometida a la conquista el término levantarse significa ponerse en una vez una posición vertical pero escuche esto en el original hebreo la palabra levantarse significa dos cosas a mí me dejó impresionado esto ok número uno la palabra levantarse en la raíz hebraica significa avivar y número dos abrir los ojos avivar y abrir los ojos cuando nos levantamos nos avivamos cuando nos levantamos impactamos cuando nos levantamos contagiamos a otras personas Dios le está diciendo Josué avívate abre los ojos mira lo que está delante de ti el enfoque de Josué el enfoque de Josué estaba en introducir al pueblo porque Dios no trabaja así por así Dios tenía su plan Dios le dice levántate y pasa este Jordán el Jordán era un obstáculo ahora yo no sé cuál es obstáculo está enfrente de usted yo no sé qué obstáculo lo separa a usted de su bendición yo no sé qué obstáculo lo separa a usted de su ministerio de su llamado de su legado para su familia muchas veces lo que necesitamos un empujoncito yo te digo en esta hora hombre de impacto levantémonos y conquistemos lo que Dios nos ha prometido levantémonos a vivémonos y conquistemos lo que Dios nos ha prometido que Dios le bendiga para adelante y para el cielo sin miedo al éxito conquistemos lo que Dios nos ha prometido recuerde sólo los valientes entrarán que Dios le bendiga amén